Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un banner dinámico como este. Hola, buenas, soy JordiCore del canal de JordiCoreTV y estoy aquí en el canal de Apple Maníacos. ¿Por qué? Porque hemos estado... Lo vamos a hacer con el programa Mood John 5 que está disponible para Mac. Además, no solo es un banner, sino también una plantilla o tema, por lo que podéis cambiarle el texto y las imágenes por si queréis utilizarlo con varias personas u objetos. Y además explicaremos cómo exportarlo a Final Cut Pro o guardarlo como vídeo con el fondo transparente, por si queréis utilizarlo con otro editor de vídeo. ¡Vamos allá! Primero abrimos Mood John 5. Seleccionamos título de Final Cut. Y en la zona de la derecha podemos seleccionar el preajuste de resolución de pantalla, la frecuencia de fotogramas por segundo y la duración del vídeo, que yo en este caso lo voy a poner 5 segundos. Y pulsamos Abrir. Bueno, a mí me aparecen aquí unas cosillas porque estuve haciendo unas pruebas, pero las voy a seleccionar y eliminar. Primero vamos a cambiar el porcentaje del zoom del canvas para poder verlo mejor. Y ahora nos vamos al apartado de Visualización y marcamos las zonas de seguridad, que son guías especiales que ayudan a evitar colocar imágenes en áreas de la pantalla que podrían no aparecer correctamente en algunos dispositivos o televisores, dependiendo de dónde se esté visualizando el vídeo. Una vez hecho esto, pulsamos la herramienta de rectángulo y trazamos un área dentro de la zona de seguridad. Como alguno de los colores que vamos a utilizar es igual que el fondo, yo lo que hago es crear otro rectángulo en la parte de abajo con otro color distinto para que pueda verlo todo mejor. Y al finalizar el trabajo lo eliminaré. Lo arrastro a la parte inferior en la línea de tiempo, pulsamos el botón de Mostrar pantalla semi-transparente o pulsamos F7 y escogemos un color de relleno, por ejemplo el verde. Esto quizás se pueda hacer de otra forma, pero bueno, yo lo hago así porque me resulta cómodo. Seleccionamos la herramienta de texto o pulsamos la tecla T y voy a escribir el nombre del canal. Lo podemos seleccionar para centrarlo, cambiarle el tipo de letra, el tamaño, etc. Y con la herramienta de selección-transformación lo podemos mover donde queramos. Ahora nos vamos a la ventana de explorador de archivos para buscar el logo. Aquí recomiendo mantener pulsada la tecla Comando mientras arrastramos la imagen para activar la zona de arrastre, que sirve para poder cambiar esa imagen más adelante, tanto en Motion como en Final Cut Pro. Por ejemplo, si quieres cambiar el logo más adelante, no hace falta crear otro proyecto. Luego lo veremos. Entonces, mantenemos pulsada la tecla Comando y arrastramos la imagen a la línea de tiempo o a la ventana de previsualización. Otro truco para el que no lo sepa, si mantenemos pulsada la tecla Save, mientras arrastramos las esquinas para ajustarla, no se cambian las proporciones de la imagen. Bien, y ahora, dentro de la ventana de inspector, en las propiedades de la imagen, podemos activar la zona de arrastre, que como comentaba, sirve para cambiar la imagen más adelante y modificar algún ajuste más. Bien, vamos a mover estas dos capas al grupo de arriba para obtenerlo más ordenado. Y como veis en el logo, se muestra el nombre en medio de la capa o de la imagen, pero es simplemente orientativo. Yo voy a quitarlo para que se vea mejor mientras hago el tutorial, pero no se va a visualizar cuando lo utilicemos. Ahora vamos a crear otro banner y hacemos lo mismo. Seleccionamos la herramienta de rectángulo y lo trazamos. Yo voy a cambiarle el nombre para diferenciarlo un poco del otro. Para ajustar un banner con el otro, nos podemos guiar por unas líneas amarillas que se iluminan o aparecen según las vamos moviendo. Esto se puede activar desde el menú de visualización y luego mostrar superposiciones. Si queréis darle mayor precisión, podéis aumentar el zoom, pero de todos modos, luego vamos a aplicarle una máscara que también tenemos que ajustar. Así que yo no le voy a dar mucha importancia ahora. Y en esta ocasión voy a poner el texto del nombre de la persona que va a aparecer, el nombre de su canal de YouTube y también voy a poner una imagen o un avatar. Como esto ya lo hemos visto en el otro banner, lo voy a pasar a cámara rápida para que no se alargue mucho el vídeo. Si tenéis alguna duda, lo podéis comentar en las notas del vídeo o en el foro de la comunidad. Y también voy a hacer un tercer banner donde voy a poner el lugar donde se ha grabado. Lo voy a pasar a la cámara rápida porque luego vienen cosas más complejas y nos va a llevar más tiempo. Después de crear los tres banners individuales, movemos las capas a sus grupos correspondientes para tenerlo todo ordenado. Ahora vamos a aplicarle una máscara rectangular. Esto es para que no se muestre nada que movamos fuera de esa zona que hemos trazado. Enseguida veremos el efecto para entenderlo mejor. Seleccionamos el grupo al que queremos aplicarle la máscara, pulsamos la herramienta de máscara rectangular y la trazamos haciendo clic en una esquina y arrastrándola hasta la otra. Y aquí tenemos que ajustarle los lados para que coincidan con los demás banners. Una vez hecho esto, viene lo más laborioso, que es la animación. Para ello, vamos a utilizar el inspector de propiedades que tenemos en el bloque de la izquierda y tenemos que ir aplicándole fotogramas clave donde queramos modificarlo. Realmente yo lo que hago es ir desde el medio hacia atrás para modificar el comienzo y desde el medio hacia adelante para finalizarlo. Así que me pongo más o menos en el segundo uno, un poco antes, que es donde quiero que termine la animación de inicio y que quede tal como está en pantalla y genero un fotograma clave en el inspector de la izquierda para que se mantenga. Recordad que seguimos trabajando sobre la máscara rectangular. Ahora nos vamos unos fotogramas hacia atrás en la línea de tiempo y en el inspector marcamos otro fotograma clave o también se marca automáticamente si modificamos algún parámetro de la posición. Arrastramos el punto X para que se mueva el rectángulo a la izquierda y como veis, al salirse de la zona seleccionada de la máscara desaparece, que es justo el efecto que queremos darle. Vamos a pulsar Play para que veáis la animación. Vale, y ahora lo que quiero hacer es que cuando llegue a mostrarse del todo haga un comportamiento de acordeón, es decir, un efecto de moverse un poco hacia adelante y luego volver otra vez a la posición. Para ello lo que tengo que hacer es seleccionar todo el grupo en vez de la máscara, moverme unos fotogramas hacia adelante en la línea de tiempo aumentar unos cuantos píxeles la posición X en el inspector y luego nos movemos un poco hacia adelante y volvemos a dejar la X en la posición que estaba. Pulsamos Play para que lo veáis. Ahora vamos con el otro rectángulo del banner. Nos colocamos donde acaba la animación del rectángulo del grupo 1 y seleccionamos el grupo 2. Y vamos a trazar otra máscara rectangular. En esta ocasión quiero que el rectángulo negro empiece a la izquierda del todo así que selecciono toda la zona. Aquí quiero hacerlo un poco distinto y además os viene bien a vosotros para que veáis alguna variable. En esta ocasión quiero dejar la imagen y el texto y solo quiero mover el fondo negro. Así que selecciono solamente el rectángulo con el icono amarillo que veis en la línea de tiempo nos colocamos en la posición que queremos que acabe esta animación aquí por ejemplo marcamos el fotograma clave en el inspector nos movemos hacia atrás donde va a empezar a salir el rectángulo del grupo 1 y movemos el rectángulo del grupo 2 también ahí mismo para que se inician los dos a la vez. Vamos a pulsar play para ver cómo queda. Bien. También quiero darle un poco de animación al texto del nombre por lo cual hacemos lo mismo que antes lo seleccionamos en la línea de tiempo marcamos el fotograma clave y hacemos lo mismo que antes. Lo voy a hacer y lo paso a cámara rápida porque es algo que acabáis de ver en el otro banner lo único que antes hemos seleccionado el grupo y aquí solo el texto. Vamos a ver cómo queda pulsamos play y otra cosa que os voy a comentar para el que no lo sepa si queremos agrupar varios ítems en este caso el rectángulo y el texto de la parte de arriba los seleccionamos manteniendo pulsada la tecla comando y hacemos clic en cada uno de ellos luego pulsamos el botón derecho del ratón sobre uno de ellos y seleccionamos agrupar muy fácil vamos a subirlo a la parte de arriba y el efecto que quiero hacer aquí es muy sencillo simplemente que aparezca deslizándose de izquierda a derecha y que sea el último de los tres bloques para ello selecciono el grupo pulso la herramienta de máscara rectangular arrastro con el ratón de una esquina a otra automáticamente se crea dentro del grupo la máscara y teniéndola seleccionada realizamos el mismo proceso que antes es decir nos colocamos en el fotograma donde queremos que finalice marcamos el fotograma clave nos movemos donde queremos que empiece y cambiamos la posición desde el inspector y se marca automáticamente el fotograma clave y con esto ya hemos finalizado el inicio vamos a ver cómo queda también tenéis comportamientos predefinidos están disponibles en la herramienta de la rueda de entrada que veis a la derecha y para ello hay que seleccionar los objetos a los que queramos aplicarlos y luego seleccionar la animación que queramos para que lo veáis voy a hacer un fundido de entrada y salida en el texto, logo y el rectángulo negro aunque bueno, el rectángulo negro no se va a ver porque empieza y termina fuera de la máscara vamos a ello pulsamos play para que lo veáis bueno y ahora sí y hagamos la entrada y lo que queda es muy sencillo porque simplemente voy a hacer tres barridos hacia la izquierda voy a contraer los grupos para ordenarlo un poco y empezamos por el grupo de arriba seleccionamos la máscara rectangular nos colocamos en la línea de tiempo en la parte donde queremos que empiece el barrido pulsamos el fotograma clave en el inspector nos vamos un poco hacia adelante y deslizamos la posición X hasta que quede fuera de la máscara en esta misma posición podemos seleccionar la máscara del bloque negro y hacer un barrido hacia la izquierda y lo mismo con la máscara del bloque blanco vamos a hacerlo rápidamente marcamos el fotograma clave nos vamos un poco hacia adelante deslizamos la posición hasta que salga fuera de la máscara y este último lo voy a hacer un poco diferente voy a hacer que se vaya un poco hacia adelante hacia atrás y luego desaparezca para ello tengo que seleccionar el grupo en vez de la máscara luego ya más adelante seleccionaremos la máscara nos colocamos más o menos donde termina el bloque de arriba marcamos el fotograma clave nos movemos en la línea de tiempo también un poco más adelante movemos la posición en la X para que avance un poco y ya se marca automáticamente el fotograma clave avanzamos en la línea de tiempo un poco más adelante retrocedemos con la posición en el inspector para volver a dejarlo en su sitio y ahora sí seleccionamos la máscara rectangular marcamos el fotograma clave nos vamos al final y arrastramos la máscara rectangular hasta que desaparezca vamos a ver como ha quedado y ya solo nos quedaría quitar el fondo amarillo y exportarlo a Final Cap o guardarlo como vídeo para exportarlo archivo guardar como escribimos el nombre de la plantilla que queramos poner en el apartado de categorías podemos crear una o seleccionar una existente en el apartado de temas yo tengo creado uno que se llama YouTube que he creado yo o podemos crear uno luego marcamos lo de guardar vídeo de previsualización y pulsamos publicar esperamos un poco a que nos aparezca la notificación y ya podemos abrir Final Cap y si lo tenemos abierto nos aparecerá automáticamente y aquí en el apartado de temas en la sección de YouTube que he creado ya me aparece el banner invitado solo tenemos que arrastrarlo encima del vídeo donde queremos que se muestre y ya podemos cambiar el texto y las imágenes de la siguiente manera teniendo seleccionado el tema arrastramos la imagen que previamente hemos subido a Final Cap al bloque de la izquierda y desde ahí también podemos cambiar el texto o lo podemos seleccionar e ir modificándolo desde ahí y en el bloque de la derecha también podemos modificar el contorno resplandor, sombreado, texto 3D, etc. y como podéis ver en el banner este es JordiCore un profesional del marketing esto es una grabación que hicimos en California esta semana pasada en un evento que nos ha invitado YouTube que por cierto tenemos pensado hacer un vídeo sobre el viaje esta semana que viene así que estar atentos bueno, vamos a ver cómo ha quedado pulsamos play soy JordiCore del canal de JordiCoreTV y estoy aquí en el canal de Apple Maníacos ¿por qué? porque hemos estado en una contribución de todo si queremos moverlo tenemos que seleccionar la herramienta de transformar y luego lo arrastramos a donde queramos soy JordiCore del canal de JordiCoreTV y estoy aquí en el canal de Apple Maníacos ¿por qué? porque hemos estado en un... y luego por último si que en vez de Final Cut Pro queréis utilizar otro programa de edición de vídeo podéis exportarlo con formato Apple Pro Res 4444 y así os guarda el fondo transparente espera, espera, espera no te suscribas bueno, sí suscríbete mejor y si alguien tiene alguna duda podéis dejarlo en los comentarios ¿alguien quiere mandar un saludo? un saludo para Apple Maníacos 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 feliz año feliz año feliz año ahí venga un saludo para Apple Maníacos un saludo para機 bale